Yo la escuchaba en otros programas de radio y dije, ¿cuándo tendré el honor de que venga a este bendito programa? ¿Cómo estás? Por favor, si yo tengo verdaderamente el placer de verte y de estar aquí. Qué honor, en verdad tú lo sabes. Es una amistad de muchos, muchos años. Nos vemos poco, probablemente, pero cada vez que nos vemos es tan valioso ese tiempo que lo agradezco. Oye, Mónica, y además siempre una amistad muy ligada a la música. Sí, sí. Fíjate que yo creo que es lo que… Por muchas partes. Así es. Yo creo que es lo que más nos une en esta parte, ¿no? Y la verdad, mira, pues ya son… Yo me estaba acordando el otro día el lanzamiento de Telehit, por ejemplo. Lo hicimos en el 96. Wow. Ya imagínate cuántos años y a final de cuentas, pues regreso otra vez a programa de música. Entonces, pues finalmente es como siempre lo que he buscado, ¿sabes? Oye, cuéntale al público. ¿Alguna vez quisiste ser cantante? ¿Fuiste cantante? No, nunca. Canto muy mal. Muy, muy mal. Hoy cantan muchos muy mal. Muy mal, sí. Pero hay mucha técnica para que cante, Mónica. O sea, podemos hacer que cantes bien. Pero ni así lo haría, fíjate. No engañaría al público. Pero nunca intentaste. Sí, nunca. Fíjate que cuando yo estaba conduciendo en Telehit, en algún momento la gente de BMG me hicieron una oferta. No. Dije, bueno, ¿qué será? ¿De ejecutiva o algo? Me encantaría. No, para cantar. Dije, no, compañeros, no. Ahí sí no les voy a superfallar porque no, no, no. No, imagínate. Yo, final de cuentas, estás tratando de tener una propuesta con credibilidad dentro del mundo de la música y le entras a lo que nomás no puedes hacer. Imagínate. Es que, ¿sabes qué? Muchos de los que, en el caso de la radio, estamos detrás de un micrófono, como es mi caso, pues somos cantantes frustrados. O sea, yo igual alguna vez dije, pues no. O sea, lo medio intenté. Dije, no, no, no. Ahí ni cómo. O sea, no puedo ser ni músico. No tengo la coordinación. No tengo la voz. Pues voy a echarle a la radio, ¿no? Y me vine y me senté detrás de un micrófono. Y aquí ando, ¿no? Por eso era que te preguntaba, porque luego muchos tenemos como... Sí, probablemente la, ¿no? La espinita. La espinita. ¿Pero sí le cantas? No, hombre, no. Igual que tú, nada. No, 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 hombre. No hay manera. Pero mira, como tú dices, yo no sé si es, bueno, a ver, si es bueno o es lamentable que en este momento la tecnología, en verdad, pues hace cantar a la gente que no tiene absolutamente nada de voz. Pero cuando tienes una luz especial, cuando tienes un talento, cuando tienes... No sé qué es, fíjate, como por ejemplo en el caso de Bad Bunny. Y no estoy diciendo que no canta. Me gusta mucho. Pero el cómo, y me sorprende, el cómo atrae a las masas. Eso es tener luz, en verdad. Oye, Mónica, hay algo que hay que reconocer a este programa del que hoy nos vas a platicar. Es que de un tiempo para acá, las plataformas digitales, la música se cargó hacia las plataformas digitales. La música se llenó de likes, de shares, de comentarios, de compartidas. La música se empezó a cargar notablemente y la radio ha seguido haciendo su labor, pero la tele abierta, este, de pronto como que cerró. Yo no sé si decir la puerta o la pantalla o qué pasó. Y ahora, esto que vienes a platicarnos hoy, este programa del cual vienes a platicarnos hoy, me parece un gran ejercicio de difusión y promoción musical. Sí, fíjate, sí, tienes razón. En un momento, y fue tan rápido, de unos años para acá, tú y yo lo sabemos, cómo cambió completamente la forma de promocionar a los artistas, de cómo fueron desapareciendo compañías disqueras, de cómo ya los artistas de forma independiente pueden abrirse un camino y pueden encontrar millones y millones de escuchas alrededor del mundo. Cambió completamente, pero creo fielmente que la televisión abierta siempre tendrá su público, siempre tendrá una generación. Y en este caso, fíjate que nuestra idea fue hacer un programa donde ellos pudieran ir a cantar cualquier tipo de género. Estamos hablando de que tenía invitados como Cumbia Machine Tour, La Arrolladora, El Fantasma, Laura Nobrizuela, Alex Sintek. Esos programas ya los tengo grabados, saldrán ya en un momento. Pero pues un programa de música, y cantan en vivo, prohibido, prohibido, pistas, playback. Fíjate, el día de ayer grabé, por ejemplo, con Alex Sintek, y fue maravilloso porque llevó a sus músicos, cantó en vivo, cantó sus éxitos, nos habló de cómo nace Sexo, Pudor y Lágrimas, el por qué él estaba en este truene tan doloroso para él. Es también contar el génesis de esas canciones que han sido para nosotros icónicas, y para los artistas también, que han llevado sus carreras y las han levantado a nivel internacional. Eso estamos tratando de hacer en una hora, y también otra de las secciones por ahí que tenemos es un fan que le estamos dando la oportunidad de ir a conocer a su artista. Entonces, y por supuesto, el top de las cinco mejores canciones. Oye, entonces, ¿se llama Llegó la Hora? Llegó la Hora. Llegó la Hora. ¿Los sábados? Fíjate, fíjate que son los sábados de siete y media a ocho y media de la noche. Y el primer programa, este sábado pasado, con la lamentable muerte de Chabelo, bueno, pensamos en un momento que probablemente la programación cambiaría, ¿no? Sí. Bastante, por el contenido, etcétera. Se nos había ido un gran ídolo. Pero ahí entra, en este horario, justamente Erick Rubín, Benny, Ibarra, fue también Eli Guerra, fue la Sonora Dinamita, el grupo Las Venus, que justamente Erick Rubín las está lanzando. Y nos fue muy bien, nos fue muy bien. Creo que la gente quiere también ver estos musicales en su televisión abierta. Hay alguien que me decía, no, bueno, es que mi papá, mi mamá, o se nos fue el Internet. Al final de cuentas, la televisión abierta siempre será un espacio de promoción. Oye, y un espacio público al alcance de absolutamente todos, porque asumimos que todo el mundo tiene los datos necesarios para andar en YouTube, en las Spotify y todo, pero no es así. O sea, realmente hay muchísimo consumo de televisión nacional abierta, porque llegan a su casa. Aparte, hay una calidad con antena regular muy buena. Claro. Y para escuchar música también, si se sonoriza bien, se escucha increíble. Y esto es muy bueno. Cuéntame algo. Este asunto de estar ligada siempre, de alguna forma, a la música, te ha dado la oportunidad de tener pláticas o charlas con grandes amigos tuyos. Claro, claro. Pero también puede ser grandes ídolos tuyos. ¿Quiénes han sido tus ídolos? Sabes que mis ídolos son, y es un gran amigo y compañero, Enrique Búmuri, por ejemplo. Enrique Búmuri, yo recuerdo cuando llega, pues ahora sí que en los noventas, con Héroes del Silencio, estaban en plena época de adicciones, te puedo decir, porque ellos ya lo cuentan completamente en su documental, en este documental que lanzaron, me parece que no recuerdo qué plataforma, pero ya entiendo ahora el momento en el que ellos, el contexto en el que ellos llegan a México, y sí es un mundo de adicciones, pero componiendo éxitos, pero un éxito que ellos no se esperaban en ningún momento en México, porque ya lo tenían en España. Entonces, era una persona muy complicada y muy difícil de entrevistar. En ese tiempo fue a los festivales de Acapulco, ¿te acuerdas? Estabas a Telegit, iba a las entrevistas, pero bueno, pues se enojaba y se ponía como de malas. Y al final fuimos haciendo una gran amistad. Él se separa de Héroes del Silencio, y yo creo que es a partir de ese momento, cuando él toma su carrera como solista, con Radical Sonora, fíjate, todavía me acuerdo del disco que lanza Salomé, su primer sencillo, que ahí ya como que se relaja, se relaja. Y recuerdo también un viaje con él, que nos invitó con Telegit a Costa Rica, por ejemplo, llenando estadios de forma espectacular. Y de ahí nos dice, oigan, ¿por qué no nos vamos a Playa Limón? Y yo los invito. Y va Nacho también, su manager, que lo quiero mucho. Y fuimos a la playa, y todo tranquilo. O sea, empiezas a ver la personalidad y te vas convirtiendo en amigo de alguien a quien admiras mucho. Eso fue mi historia con Enrique Bumburi. ¿Alguien más también? Bueno, pues los Manaque. Sí, claro. Alex, mi compadre, por supuesto. Yo soy madrina de su hija Antonella, con Adrianita, su esposa. Tuve, bueno, tuve este programa de Espacio Alternativo en Telegit. Estábamos Adriana, Eugenia Cauduro y yo. Éramos las tres. Y de pronto Paula Sánchez también se incorporaba. Oye, ¿debo suponer que tu género favorito puede ser el rock en español? Sí, sí. Es el rock, es el rock. Pero ahora que sea, ahora que tengo la oportunidad y la facilidad de en plataformas estar, ¿no? Escuchando constantemente el nuevo, el nuevo, el nuevo. Sí, ya como que te vas abriendo mucho más a todos los géneros, ¿no? Ayer escuchaba Al Fantasma, que es norteño, que viene por allá de Durango. Y escuchas los corridos y en verdad, ya en vivo te gusta mucho. O sea, no voy mucho a los conciertos, pero me gusta mucho escucharlo. Y te metes a las plataformas y tiene 400 millones de vistas. Una locura, ¿no? De una de sus canciones, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo creo que cada género tiene su magia. Y, por ejemplo, fuera del fantasma, ¿qué fue lo que escuchaste en el coche cuando venías para acá? Ahorita que venía para acá, ¿sabes qué me gusta mucho? Venía escuchando a King South Leon. Ah, bandotototot, cómo los extraño. ¿Y sabes por qué? Porque me relajan mucho, me relajan. Yo creo que hay... Ah, porque en la mañana te digo mi playlist. En la mañana pongo Kid Rock. ¿Qué? A las seis de la mañana que me voy a imagen de televisión. Pero es como ritual porque le quiero cambiar de música. Y no, es Kid Rock. Pero el concierto que hizo, que fue un desastre reciente de Woodstock, creo que fue en el 95. Hay un documental. Ese, ese. Qué bueno fue. Y ahí te muestran lo que fue. Sí, 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 que fue un desastre total. Sí, sí, sí. Un desastre total. Que justamente le echan mucho la culpa a Korn por incitar a la gente. Pero bueno, estás yendo a ver a tu grupo favorito. Obviamente va a ser lo que ser, pero bueno, esa es otra historia. Y en verdad recomendamos ese documental porque está muy, muy bueno. Muy bueno. En cuanto a organizaciones. De verdad está muy bueno. Y, pero así como que varío, ¿eh? Variadito. Vario, varío. Y fíjate, llego a maquillaje y a veces les digo, oigan, ay, pónganse a Amanda Miguel, el Castillo Cerelaire, pónganse a Yuri, pónganse, no sé, depende de, en verdad. Del humor. Me he acostumbrado a, sí, a escuchar absolutamente todo. Pero sí, creo que todo mi, ¿no? El contexto de mi día es con música. Oye, Amanda Miguel sería una candidataza para ir a tu programa. Claro, completamente. Imagínate. No, completamente, sí. No, sería maravilloso. Amanda ahora con Ana Victoria, que están haciendo cosas juntas y todo. Sería espectacular. Pues no hay que perdérnoslo. Es en imagen. Imagen. Los sábados. Los sábados, de siete y media a ocho y media. Y, bueno, pues ya por ahí estarán viendo al Fantasma, a Alexínte, a Claudiano Brizuela, que también nos cantó todos sus éxitos. El ángel del rock. El ángel del rock. A mí la verdad es que no lo veía hace muchísimos años. Sí, igualito, ¿eh? Igual. Estuve un rato cuando lo veas. Igual. Te voy a dar mucho gusto cuando lo veas, porque es de esos músicos de alma, en verdad, tan linda y gente tan transparente. Te voy a dar mucho gusto. Y, bueno, pues no hay que perdérselo. Me imagino que va a haber un desfile de estrellas de la música, porque además tienes una vibra maravillosa. Ay, mi Jessy. Y la gran mayoría de artistas, yo creo que los que no es porque no te conocen, te quieren mucho, tienen una buena amistad contigo. Entonces, seguramente este va a ser un programa que dure mucho tiempo. Gracias, Jessy. Mira, si tú me lo dices, yo sé qué va a pasar. No, seguro. Y, además, va a tener cualquier cantidad de estrellas. Alguna vez te iré. Te vamos a ver perreando incluso ahí. Ah, claro, por supuesto. O echándote un freestyle por ahí con el asesino o algo. El asesino. Seguro. Claro que sí, Jessy. Pues ya está, Mónica. Gracias por estar acá. Mira, un placer. Igualmente. Un honor estar aquí contigo. Te quiero mucho. Igualmente. Gracias, Mónica. Bye. lift. ¡Vamos.